Música Practica un poco mientras puedas, nos desplegaremos pronto Música Música Se terminó el calentamiento, hora de desplegarse en Warzone Música Música El gas se acerca muy rápido, a la zona segura Música Punto de defensa marcado, prepárense Música 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 Un enemigo te está rastreando. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Tomaré el volante. Yo voy aquí. Me sentaré adelante. Marqué equipamiento. Caja de suministro lista para recolectarse. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Caja acercándose. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. No. 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 ¿Qué equipamiento? ¡Detengo! ¡Vehículo ligero aquí! Yo conduciré. Sentaré adelante. Yo me encargo. Vendedor marcado. Parque equipamiento. ¡Mavimiento, contacto! Voy de copiloto. Objetivo de recompensa identificado. Destroza los bastardos. ¡Hace un objetivo! ¡Vendo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu compañero está en el gulag Si sobrevive, podrá redesplegarse Tu compañero está acabado Volverá a la base ¡En movimiento! Ahora estás en el gulag Pelea para poder redesplegarse Presta atención Pronto estarás ahí ¡Eres el siguiente viejo! ¡Repárate! Tu compañero está acabado Te volverá a la base Si ganas esta pelea Volverás al combate Pero si pierdes Tu parás ha acabado aquí ¡A la zona segura! ¡Hora de ganarte tu libertad, soldado! ¡Te lo ganaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es府verá al canal! El compañero está en el gulag Si sobrevive, podrá redesplegarse Tu compañero está acabado Volverá a la base Ahora todo depende de ti Ve por la victoria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gas aproximándose Zona segura reubicada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!